La Horda ¿Cómo puede servirte la naturaleza? La naturaleza está de tu parte Que la naturaleza y... La Horda va a atravesar el muro Solo es cuestión de tiempo Nos atacarán desde ambos flancos Silvanas quiere enfrentarse a mí Y no se lo voy a negar Sirvo a los Caldorei Mi gente sobrevivirá La Horda va a atravesar el muro La Horda va a atravesar el muro Me alegro de que estés con nosotros La Horda pagará por este ataque La jefa de guerra se enfrenta sola, Tempestira Tengo que... ¿Colmillosauro? Vaya, tengo público Perfecto No te muevas Insecto de la Alianza Observa cómo acabo con uno de tus mayores héroes Un golpe sin honor Lo... Lamento Nada de lamentos Has hecho bien No No debí interferir Mi victoria Era inevitable Tan solo me hacía perder el tiempo Acaba con él Tómate tu tiempo si quieres Pero tráeme su cabeza Te estaré esperando en el árbol del mundo Has puesto... Tu Horda Al servicio de la muerte Algún día lo lamentarás Malfurion ¡No! Orko ¿Por qué no lo has matado? Mi ataque fue deshonroso No merecía acabar con su vida Toda esta guerra es deshonrosa ¿Cómo os atrevéis a derramar la sangre de tantos inocentes? ¡Sin motivo! Hay un motivo Derramamos sangre para que la Horda perdure Le has perdonado la vida a Malfurion Así que dejaré que elijas Puedes intentar impedir que me lo lleve Y morir O quedarte arrodillado en el fango Y vivir Tú también debes elegir entre llevártelo a Darnassus Y morir junto a él cuando lo conquistemos Resistemos O huir lejos de aquí Y sobrevivir Esta guerra está perdida Teldrassil No tardará en caer Ve a Darnassus en mi hipogrifo Asegúrate De que la ocupación de la Horda Sea Lo más tolerable posible El rey Anduin me dio una piedra de hogar Para volver a Ventormenta Allí curaré las heridas de mi amado Y ayudaré a mi gente a recuperarse de esta locura ¡Vamos! Gilneas agradece tu ayuda Gracias por tu ayuda Isnúmano Hasta la siguiente ocasión Adalith Adalith ¿Puedes oírme? Me alegro De haberte Encontrado Hasta ahí Deprisa Evacúa la ciudad Antes de que arda Mi pueblo Mi pueblo ha sufrido mucho Sería poder llevar sobre mí Más parte de su carga La niña Sálvala Abandóname a mí No Irán No Irán 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 Siempre tendrás Has mostrado valor y bondad en este día oscuro Uno de los peores Para la Alianza Toda mi vida he rezado para que la paz reinara en este mundo Pero ese sueño jamás se cumplirá Mientras Silvanas Brisa Veloz lidere a la Horda Silvanas espera que esta atrocidad Nos desmoralice y nos divida Pero juro que La Alianza resistirá Y el pérfido reinado de la Reina Alma en Pena Llegará a su fin